Hoy a esta hora y mañana a la mañana es lo peor que es cuando llegan todas las delegaciones donde uno anda a las corridas para cada uno en su alojamiento hay que llevarlos, hay que acompañarlos bueno, toda la logística de repartir colchones, freezer todo lo que uno lleva, los alojamientos así que bueno, estamos un poco cansados hoy y mañana no me queda un día peor Hoy recibimos gente, ¿desde qué lugares, Carlos? Y hoy, bueno, por ejemplo, te nombro vino gente de Corrientes, La Barraca Corrientes vino dos clubes de Salta vinieron dos clubes de Misiones vino River vinieron dos clubes, tres clubes de Rosario dos, tres clubes de La Pampa dos clubes de Neuquén y seguramente me estoy olvidando de algo Vimos también en la ciudad que ya se están alojando diferentes equipos y vimos también que llegaba el gremio el gremio, me había olvidado sí, el gremio ya llegó hoy a la mañana la primera delegación que llegó la primera delegación que llegó y bueno, se alojaron, ya van solos ya se alojan solos ya saben dónde es Carlos, como para ir cerrando un poco la nota en cuanto a otros años lo que es la organización de Carpa es decir, se le axina sectores a cada uno y se hace mucho más práctico los muchachos de las carpas están a full ya hay un montón de carpas en el predio las tuvimos que poner todas acá adelante hoy porque bueno, estamos jugando partidos de liga y los que lleguen mañana los vamos a poner atrás en el estadio pero bueno, ya hay una movida muy importante ya hay un montón de carpas en el estadio